Extra, urgente De Santis y Halley son las principales elecciones De vicepresidente de los votantes republicanos El equipo del patriota busca argumentos orales En la apelación del fiscal Willis Voto de desacato sobre Garland Se espera para el día de mañana El representante Van Drew dice El patriota puede ganar en Nevada Si no aplica impuestos a las propinas Comenzamos el bloque informativo en Extra News La lista corta de posibles compañeros de fórmula Para la vicepresidencia presentada por el presidente patriota Difiere de los resultados de una nueva encuesta Sobre las principales opciones de los votantes republicanos Para la vicepresidencia El gobernador de Florida, Ron De Santis La ex embajadora de la ONU, Nicky Halley El empresario Vivek Ramaswami Y el gobernador de Texas, Greg Aywood Terminaron en los puestos 1, 4 respectivamente En la encuesta de IENI Tip de junio Que preguntó a los votantes republicanos Quien es su principal opción para el cargo de vicepresidente del patriota De Santis obtuvo un 14% de apoyo Seguido de Halley con 1, 11% Ramaswami con 8% Y Eibut con un 7% Lo interesante de los resultados de la encuesta es Que ninguno de los cuatro primeros clasificados Estaban entre las personas de la lista corta Del presidente patriota informada la semana pasada Un medio informó que la campaña del patriota Había comenzado a pedir información A posibles candidatos a vicepresidente Enviando documentación de investigación A una lista de los principales contendientes En las últimas semanas Entre los que recibieron solicitudes Se encuentran El gobernador de Dakota del Norte, Dow Burgum El senador de Florida, Marco Rubio El senador de Ohio, Gidi Banks Y el senador de Carolina del Sur, Tim Scud También se decía que estaba En la lista el representante de Florida, Byron Donalds La representante de New York, Elis Stephanie Y el doctor Ben Carson Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano De la administración Trump El examinen informó que los resultados de la encuesta A&E llevaron algunos partidarios del patriota A creer que su lista no era real O que está dejando que ellos negativos guíen su decisión Tanto DeSantis como Halle Compitieron contra el patriota El candidato republicano por el primer puesto En la lista nacional del partido Scud 6%, Carson 5%, el comentarista político Tucker Carson 4% Y la ex representante de Hawái Tulsi Gabbard 3% Terminaron en los puestos 5 y 8 En las respuestas de principal opción De la encuesta A&E Burgund y Rubio recibieron cada uno el 2% Al igual que el ex secretario de Estado Mike Pompeo Y la candidata al Senado de Arizona Carrie Lake Donalds, Benz y Stefanik Estaban entre un grupo de personas con un 1% de apoyo En la encuesta de A&E y TIB Un total del 26% de los encuestados Respondió no estoy seguro Cuando se les preguntó ¿Cuál era su mejor opción? Al combinar las respuestas de la primera opción y la segunda opción DeSantis 24%, Halle 15%, Eibut 13%, Scud 12% Y Ramas Guami y Carson 11% cada uno Fueron los primeros clasificados ¿Buscará el patriota un compañero de fórmula Que en la Casa Blanca le brinde un fuerte respaldo político Y le sirva como caja de resonancia? Se preguntaron cuestiones e ideas ¿O estará el patriota con su perspicacia para hacer acuerdos Y su bravo con orilla de actuar solo Dispuesto a seleccionar a alguien con un atractivo demográfico selectivo Para ayudar a llegar a grupos para ganar las elecciones Pero luego darle poco o que hacer como vicepresidente? La encuesta ENI se realizó del 29 al 31 de mayo Y tiene un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales De otro lado, el equipo legal del patriota presentó el día de ayer Una petición para que se escuchen argumentos orales En la apelación de octubre Sobre si la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis Debería ser destituida como fiscal principal En el caso de interferencia electoral Contra el patriota y otras 14 personas La semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Georgia Detuvo el caso y fijó como fecha el 4 de octubre Para escuchar la apelación del fallo De un tribunal inferior de que Willis puede permanecer en el caso La petición de alegatos orales es rara El tribunal de apelaciones normalmente decide los casos únicamente Sobre la base de informes legales, informó un diario Sin embargo, Steve Shadow, principal abogado defensor del patriota Dijo a varios medios de comunicación que los argumentos orales Ayudarían a alcanzar las razones por las que Willis debería ser descalificada El patriota ha presentado su petición de argumento oral En el Tribunal de Apelaciones de Georgia Actualmente programado para octubre Creemos que el argumento oral ayudará al tribunal Al resaltar y aclarar las razones Por las que el caso debe ser desestimado Y el fiscal del condado de Fulton, Willis Debería ser descalificada por su mala conducta Dijo Shadow a través de un comunicado A varios medios de comunicación El tribunal ha concedido peticiones de alegatos orales Entre el 32% y el 41% de las veces Según un medio La apelación del patriota y siete de los coacusados Se produce después de que el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton Scudman Cave Dictaminara que Willis podía quedarse Pero tuvo que despedir al fiscal jefe Nathan Wade Con quien tenía una relación romántica En la presentación del día de ayer El patriota acusó a Willis De conflicto de intereses y mala conducta forense Esa última derivada De un discurso que Willis pronunció el fin de semana Del día de Martín Luther King Jr. En una iglesia históricamente de color Que la presentación calificó de discurso extrajudicial En este discurso La fiscal Willis inyectó raza y sus comunicaciones con Dios En el caso y en el posible jurado Y avivó la animosidad racial contra los acusados y sus abogados Entre otras declaraciones Preguntando a Dios por qué los acusados cuestionaron su conducta Al contratar un hombre de color Pero no sus homólogos blancos Y por qué el juicio de una demócrata de color No era tan bueno como el de los republicanos blancos Escribió Shadow en el documento El Tribunal de Apelaciones de Georgia Debe pronunciarse sobre la apelación antes de marzo La parte perdedora podría entonces apelar Ante la Corte Suprema de Georgia De otro lado El día de mañana se llevará a cabo Una votación en la Cámara Sobre si se debe declarar al fiscal general Merri Garland Por desacato al Congreso Informaron varios medios de comunicación El día de ayer Los comités de supervisión, responsabilidad y judicial Aprobaron una resolución el mes pasado Declarando a Garland en desacato al Congreso Por desafiar las citaciones para obtener Material de la investigación del fiscal especial Robert Cur Sobre el mal manejo de documentos clasificados Por parte de Joe Cuando era senador, vicepresidente y ciudadano privado Los comités como parte de su investigación De juicio político contra Joe Está buscando grabaciones de audio De las entrevistas de Juro con Joe Y el escritor o fantasma de Joe Mark Zonixer Además de otros documentos El comité de reglas de la Cámara Tiene previsto celebrar Una audiencia el día de hoy Al mediodía Para considerar la resolución Y una vez aprobada Como se esperaba Procederá al pleno de la Cámara Para su votación El día de mañana El departamento continúa Reteniendo material clave En respuesta a las citaciones De los comités judicial Y de supervisión Específicamente las grabaciones de audio De las entrevistas Del asesor especial Juro Con Joe y Zonixer Según el informe del comité judicial Presentado para la audiencia Del comité de reglas Su incumplimiento total De las citaciones De los comités Ha obstaculizado La capacidad de la Cámara Para llevar a cabo Una supervisión adecuada Del asesor especial Juro Con respecto A los hallazgos De su investigación Y la retención Y divulgación De materiales clasificados Por parte de Joe Y ha impedido La investigación De juicio político De los comités Garland Dijo al comité judicial El 4 de junio Que la solicitud De las grabaciones de audio No tiene ningún propósito legítimo Dado que el departamento De justicia DOC Distribuyó transcripciones De las entrevistas Joe dio más cobertura legal Al departamento de justicia Al reclamar privilegio ejecutivo Incluso Si el privilegio ejecutivo Fuera válido Lo cual no lo es Ciertamente se ha superado aquí Ya que el comité Ha demostrado Una necesidad suficiente De las grabaciones de audio Ya que es probable Que contengan pruebas importantes Para la investigación Del comité Y las grabaciones De audio pedidas No se puede obtener De otra manera Señala el informe Del comité judicial Las grabaciones de audio Están exclusivamente En posesión Del departamento de justicia Además Joe Ya ha renunciado A cualquier posible afirmación De privilegio ejecutivo Sobre la información Discutida En sus entrevistas Con el fiscal especial Juro Esta conclusión Es consistente Con USA Mitchell Que concluyó Que el privilegio reclamado Era inexistente Ya que las conversaciones Ya no son confidenciales Además El departamento de justicia Podría haber tomado medidas Para proteger La confidencialidad De las transcripciones Pero no lo hizo Cuando las entregó A la prensa Antes de entregárselas Al comité La cámara En pleno Ha citado Solo a tres funcionarios Del gabinete En funciones Como destacados Al congreso El fiscal general Eric Holder En 2012 El fiscal general Bill Barr Y el secretario De comercio Wilbur Rusp En 2019 Sin embargo La medida del miércoles Sería en gran medida Simbólica Porque El departamento de justicia Se negó a procesar A Holder Barr y Rusp En las instancias Anteriores Y es poco probable Que haga lo mismo Con Garland De otro lado El representante Jeff Van Drew Republicano De New Jersey Dijo a un medio Ayer Que el patriota Puede ganar Nevada Presentándose Y no cobrando Impuestos A la gente Hasta la Y no cobrando Impuestos A la gente Hasta por siempre Creo que el número uno Simplemente por estar allí Y hacerle saber A esa gran gente Que a él Le importan Y le importa Nevada Y los problemas De Nevada Dijo Van Drew A un medio En segundo lugar Creo que lo que discutió Menos impuestos No grabar Las propinas De las personas Hacemos que sea Cada vez Más difícil Para las personas Ganarse la vida Reciben un aumento salarial Se destina a impuestos Tarifas Y otros costos Creo que realmente Va a hablar sobre eso Por cierto Eso sería fantástico En New Jersey Y en nuestra industria De casinos Y también en toda La industria turística Que tenemos En la parte sur Del estado Así que creo Que será firme En estos temas Es lo principal No cobrar impuestos Hasta la gente Hasta siempre Mantener nuestras fronteras Intactas Hacer que sea Asequible Para los jóvenes Comprar casas Hay que ganar El doble de ingresos Hoy Que hace cuatro años Para poder comprar Una casa En los Estados Unidos De América Esos temas Van a impulsar Esta elección Hacia el presidente Patriota Van Drew Dijo Que la manifestación Del patriota Celebrada en New Jersey El mes pasado Y que atrajo A aproximadamente 100 mil personas A la playa de Wilbot Fue la manifestación Política más grande En la historia Del estado Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias